Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lene y estamos en el primer episodio de Roots of Pacha Vamos a jugar, ya sabéis que estuvimos jugando lo que viene siendo la demo Así que el principio del juego no cambiará mucho, nuevo juego, un jugador, se puede jugar multijugador, un buen detalle Y bueno, vamos a darle, vamos a empezar esta serie, ya os digo, voy a jugar el juego al completo porque me encanta Y lo voy a jugar completo, no sé si ponerme aleatorio o hacerme uno de los que me guste de verdad ¿Cómo elijo si es chico o chica? No me deja elegir si es chico o chico, ¿cómo va esto? Vale, aleatorio, esto es chico por ejemplo, vale Pues cuerpo, vamos a elegir, este me gusta Morenito, ¿no? Ostras, pero eso es demasiado Por aquí más o menos nos podemos quedar Ojos, estos son cejas, vamos a dejar esas mismas Color de ojos Vamos a ponerlo así, más o menos, negro, así Color de tatuaje Tatuaje ¿Nos podemos quitar la... espérate Vamos a elegir un peinado Me gusta mucho, ¿eh? A ver Me voy a poner el pelo morado, ¿eh? Me te digo Ostras, se le han ido la cabeza, ¿eh? Esto tiene muchos peinados Vale, pues creo que se me va a ir la cabecita Y me lo voy a poner así como... ¿Cómo, eh? Así en Super Saiyan Jin, ya Los quiero morados, la verdad No sé, tengo ganas de ponerme el pelo morado Ahí está ¿Este o este? Este me gusta, la verdad La barba Pues ya que no hemos puesto eso Vamos a ponernos esto también, ¿no? Ropa ¿Se puede poner sin...? Ah, no, pensaba que se iba a poder poner sin camiseta Pero no solo te deja entre esto y esto Pues esto ¿Y color? Ah, me deja elegir color también Pues no sé Un color... Negro Por ejemplo Calzado Descalzo ¿A qué hemos venido? A jugar, ¿no? Pues ya está Sombrero equipado No, 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 no No quiero Elige tu nombre Vamos a ponerle Legends Aceptar Ok Y... Iniciamos Empezamos nuestra nueva aventura En Roots of Pacha No me acuerdo muy bien De lo que estuvimos jugando en la demo Un segundito Mientras carga Venza de la luz Ahora sí que sí Hay un poquito más de luna Noche vieja Nuestro primer invierno En estas tierras Casi ha acabado El clan vuelve a casa Desde la montaña Recordad En la demo No leímos historia No... Fue a descubrir un poco el juego Si algunos queréis ver la demo La podéis ver Pero vaya No descubrimos todo esto Y no creo que estuviesen Todas las cinemáticas Creo que había algunas O no había ninguna Un pequeño texto Y ya está ¿A dónde va el tiempo? Qué raro se hace pensar Que tu rito de paso Vaya a ocurrir pronto Apenas parece que te encontramos ayer Están hablando de mí seguramente Vale, bravo Seguro que te toca El tótem más increíble Tal vez Puede sentir que Hay algo diferente en ti Incluso ahora Mayri Vamos a ver No quiero que se acabe El festival de invierno No quiero irme a la cama Qué guay, tío Se ve muy bien Se ve muy bien Me gusta mucho el colorido Es muy estilo Stardew Valley Pero muy estilo Stardew Valley Todo, eh Una historia más Por fin Ata Vale Solo una más De ti Cuenta la historia Sobre Sobre Cómo llegamos aquí Me gusta Cómo la cuentas Cuando el verano Aún no Nos calentaba La piel La La piel Era hora de De decidir Un día Para el siguiente rito De paso Buah Nuestro gran chamán Se le preguntó Se lo preguntó A los espíritus Y eso respondieron Algo extraño Deberíamos Deberíais Moveros Eso demandaban Ninguna persona En su sano juicio Cuestionaría La voluntad De los espíritus Nuestro Buah Buah Supongo que es el chamán El líder No es una persona común ¿Por qué? Preguntó Debéis encontrar un árbol Lejos de Al este Dijeron los espíritus No hay más Que peligro Esperándo aquí No teníamos conocimiento De que hubiera árboles Pachá Hacia el este Este fue Un gran dilema Para nuestro líder Esto fue Un gran dilema Vale Pero sin embargo Siempre había algo En lo que Poder confiar El clan Recogimos Todo Y nos pusimos A caminar Pronto las hojas Cambiarán de color Pero seguimos Sin encontrar Ningún árbol Cansado Y con frío Viajamos a través De la sabana Sin saber Cuanto más Podríamos seguir caminando Nuestro chamán Es fuerte Pero no Infalible Es que había Es que se había equivocado Justo al acampar La tierra Se sacudió El suelo se quejó Y un terrible sonido Emergió de él Amenazando Con tirar los árboles No había duda Era una gran señal Pero ¿Por qué? El camino Por el que habíamos llegado Estaba bloqueado Y el invierno Estaba demasiado cerca Como para volver Entonces El clan hizo Lo mejor que sabe hacer Trabajar juntos Algunos construyeron Nuestros hogares Mientras que otros Buscaban comida Para el invierno Boa se alejó Del grupo Al notar Su ausencia Legend ¿Cómo? Ahí entro yo Legend le siguió Hasta un bosque cercano Nuestro chamán Estaba Angustiado ¿Cómo podría Haber hecho Que todos Abandonaran Su hogar? Para luego Quedar atrapados En una tierra Desconocida Pero entonces Lo vieron ¿Qué vieron? El árbol Vale Un pedazo de árbol ¿No? Ahí está Esta cinemática No estaba en la demo Todo esto no estaba Cuando tú Iniciabas el juego En la demo Te metían dentro Del juego Y ya está Y que jugases Un rato Y poco más Y aquí empieza Root of Pacha Venga Vamos allá Vamos a ver Que nos cuentan ¿No? A ver todo lo que hay Para saltar Ah vale Para saltar La cinemática Que hay cinemática ¿No? O ya jugamos ¿Qué bien que hayas levantado? Ya es primavera Vale Hemos pasado el invierno Empieza la primavera El invierno No es dormir Nada más Vale Esto ya sí que Me suena De que sí que lo vimos Que ahora nos va a presentar Lo que es nuestro Nuestra granja ¿Vale? Sé que es una idea Diferente Pero creo que funcionará Podríamos hacer Crecer semillas silvestres En estos campos De aquí Tan solo hay que despejar Despejarlo un poco O mucho O mucho Ojalá poder trabajar contigo Aquí fuera Pero mis huesos No son los que eran Seguro que habrá Alguna manera De que De que ayude Y Grok Siempre lo haces Y Grok Creo que es el líder Esta es como La La mujer O Como la que ve el futuro También ¿No? No sé Algo raro ¿Vale? Gracias hermana Yo también lo creo No, no Vamos a ver Subo un poco más El volumen Vamos a subir Un poco más Quiero cerrar Me Me sé Todos los controles Un segundo Lo único Que necesito Era Vale Era con el Tabulador Vale Con la JV Es esto Y lo único Que me falta Son las opciones Esto Opciones Sesión Jugabilidad Movimiento Correr Configuración Vale Pero No puedo alejar La pantalla No puedo No Vale No pasa nada Abrir opciones Bailar Mira Que gracioso Vale Vamos a ver Las misiones Vale Esto es nuevo En ajuste Hay algo Esto El mundo Recoger Vale Estos son Explicaciones Nada más Y esto Tu día comienza A las 6 Y terminas A las 2 De la mañana Al día siguiente Si Y ya está No me explican Nada más No me explican Nada más Vale Vamos allá El primero En cultivar Encuentra semillas Silvestres Plántalas Y cuida De ellas Y luego recoge Su cosecha En unos días Cosecha 4 cultivos Vale Uh Y todo esto Marcador 1 Marcador 2 No sé lo que señalan Pero hay algo ahí El clan Se está preparando Para el rito De paso De mañana Habla con el clan Vale Pues ya está ¿No? A ver El mapa Pues aquí tenemos A lo que viene siendo Todo Todo el mapa Y aquí pues Mira Tenemos a la gente Vale Esto sigue siendo Más o menos igual Tu casa Hogar pacha Caja de contribuciones Y acceso Al bosque Vale Si os acordáis Había que pasar para acá Para ir al bosque No hay nada Vale Pues ya está Ya está El mapa es gigante Vale No me deja verlo Uy espérate Control No me deja verlo Pero todo esto Ah si si me deja Si me deja Pero todo esto Se desbloqueará Vale Esto son Ya lo veréis Que se va a poder ir desbloqueando Mira ahí tenemos un camino Y bueno Por aquí hay otro Caminito de agua Aquí hay otro Que está tapado Y este es el El bosque Que cuando vayamos Pues ya lo iremos Descubriendo poquito a poco Vale Por ahora creo que solo hay estos caminos Y este de aquí arriba Así que Aquí tenemos las estaciones El día El año El tiempo En el que El tiempo del día Y esto es Primavera Verano Otoño E invierno Pienso Y creo Y seguro Vale Así que Nada más Vamos a Tabular Y con esto Se cogía esto ¿No? Si Vale Vale Primero hay que conseguir Las semillas Si no me confundo Nuestra energía Estaba En Ahí arriba Vale Sencillito Lo que no me acuerdo Es donde salían Las semillas Pienso que aquí ¿No? Vibra A la E se abrirá Bueno Aquí podemos Abrir esto Ok Ah vale Y hay que darle al 1 Y a la E ¿No? Espacio vacío ¿Cómo se abrirá el inventario? A la I Ok Un poco raro ¿Vale? Un poco raro Pero bueno Ya Ya la iremos viendo A B Vale Tenemos la ropa Típica Anillos Que aquí serán colgantes Parece ser Y Mejoras Que nos la irán desbloqueando Mediante Vayamos subiendo De nivel ¿No? Esto es Como la regadera La antorcha Y El hacha de mano Ya está No tenemos nada más La verdad Ahora voy a quedar Las dos Y listo Vale La bolsa es donde se guardan Las semillas Y esas cositas ¿Vale? Pero yo no encuentro Semillas por aquí Vamos a ver Vale Aquí hay Esto Nuevas semillas Vale Era aquí Reunir semillas Sí Ya lo sé Vale Ah Por eso me ponía En el mapa El marcador ¿No? Ahora llama Bueno Ya me la marca ahí Y ahora ya no me lo marca En ningún lado Pero bueno Podemos seguir hablando Vamos a hablar Conoces a Mari Conoces a Mari Como tu abuela adoptiva Y la persona que lleva La cuenta del estado Del tiempo ¿Vale? Es hermana de Igrok Y es nuestra abuela Ofrecí una flor Como esta Para mi Rito de paso Hace tanto tiempo ¿Vale? Nos da una flor Mañana va a ser especial Puedo sentirlo Vale Así se anda Y no se puede correr más Es tu abuela adoptivo Vale ¿Has encontrado alguna semilla? Ve y plantalas A ver si crecen bien Por aquí Pues Como no sea esto Una semilla Sí Eso es una semilla Por ejemplo Vale Pues tenemos otra Y ahora con el Odre ¿No? Lo podrás Trabajando junto A ver Vamos a ver Encuentra semillas silvestres No creo que sean esas ¿No? No Estas no son las semillas silvestres Trabajando juntos Tare Está Está entusiasmada Con esta nueva tierra Y con todos los recursos Que trae Esta temporada Habla con Tare Ver en el mapa Vale Pues vamos para allá Vamos Ahí a investigar un poco Vamos a hablar con la gente Vamos a A ver si el mapa es igual Si podemos hacer Más cositas Que cuando Estuvimos aquí en la demo Seguro que sí Está guay Que te diga Lo que es cada uno De cada Quien ¿Sabes? El músico del clan Le encanta Le encanta Ser el centro de atención Acre Padre Madre Croll Padre Madre Vale Esta es la madre Este es el padre Esta es la hermana Y esta es la otra hermana Ya está Y ahora que nos cuenta Para mí En mi rito De paso Ofrecí mi Mi primer instrumento Fue difícil elegir Teniendo en cuenta Mis muchos talentos Ojo Vale Vale Es la hija de Tare La hija de Jin Y hermana de Nok Madre mía Los nombres Maná Estoy a favor Del trabajo duro Pero Nok No ha hecho Un plato No sé por qué Sigue cocinando dentro Vale Estoy buscando A esta chica ¿No? A Tare Ah no Esta es Yvonne Vale Que nos cuenta Yvonne No quiero copiar La ofrenda De Herlor Pero nada más Pero nada más Me gusta A ver Oka Y Jitsu Tengo que pensar Que me voy a poner Para la ceremonia Posiblemente esto Pues ya Ya lo tiene claro ¿Dónde está esta chica? Estaba aquí arriba Ah vale Sí Ya me acuerdo De esto Vale Aún queda mucho que hacer Necesitamos muchas contribuciones Si queremos Prosperar En esta nueva tierra Si pudieras construir Con tres objetos diferentes Contribuir Sería de gran ayuda Vale Sí Y puedo Ahora mismo No te puedo contribuir Con nada ¿Sabes? Pero ahora dentro de un rato Volveré No No te Vale Contribuyo con tres objetos diferentes ¿Sí? Ahora me los traigo Uy Esto no lo puedes coger No Vale Aquí hay un lobete Es un perrete Ya está No No tiene más Vamos a seguir hablando Garrett Esta es una herramienta Esta es una herramienta más fuerte Vale Es según Porque a lo mejor Es que necesito algo Mejor ¿Dónde estamos? Estamos aquí abajo ya Vamos a buscar ahora semillas Porque no hemos encontrado Nada de semillas Y el día pasa A ver ¿Conoces a Boda como A ver Me pregunto ¿Qué más Podré encontrar Cuando dejemos De estar atrapados? Bueno A ver si por aquí Hay algo Interesante ¿Puedo coger piedra? Ah sí Sí, sí Se puede coger piedra Ok Pero semillas Va a ser complicado De encontrar Parece ser ¿No? Las semillas silvestres Al menos Porque Semillas de zanahorias Ya hemos visto Que no cuentan Vale Entonces Lo que necesitamos Son semillas silvestres Que no sé Dónde aparecen No sé si aparecen En la tierra No sé Si aparece Rompiendo esto Y de vez en cuando Te da una No tengo ni idea Vale Yo de vez en cuando Voy talando Para no decir Que me he confundido Parece que necesitas Una herramienta más fuerte Ok Vamos a tirar para arriba A ver si encontramos Alguien más Para poder hablar Mira Vamos a hablar Con toda esta gente ¿Puedo recoger? Oh Semillas de tomate Tú Pero bueno Estas no están todavía Más Pues yo voy a plantar Todo esto Vale Y creo Me ha Me ha Me ha contado Lo de Lo de su plan Para los campos He recolectado Algunas de estas plantas Más tomates Pero los tomates Son de verano ¿No? Diviértete en los campos No sé si lo voy a poder Plantar ahora La verdad No quiero insinuar Que Teti Sea una tramposa Pero esa anciana Se mueve demasiado rápido Para su edad Ese se llama Ron Y este será Teti ¿No? ¿Quieres probar una partida Con una partida de huesos? Lanza la roca Y atrapa los huesos Antes de que De que caiga A ver si llegas a 8 ¿Cómo? Estará aquí un rato más Por si quieres jugar Más tarde ¿Cómo? ¿Listo para intentarlo De nuevo? Sí Lanza la roca Y atrapa los huesos Antes de que caiga ¡Hostias! Fácil, ¿no? Espérate Vale Me encanta Uf 8 Vamos a ver Lanzar la piedra Con el espacio Tonto Bueno Con el kilito Me vale ¿Vale? Y después tienes que mover Las flechitas Como te digan ¿Vale? Ahora mismo te dan Las cuatro opciones Y cuando te diga Derecho o izquierda Pues solo Te va a decir Izquierda arriba Y solo puedes darle A esos dos ¿Vale? Por ejemplo Vamos a darle Uf 9 Claro No te deja No te deja ir Para donde tú Quieras Hasta que nos mate ¡Uf! Muévete Tarda un poquillo Tiene un poquito De delay Bueno Hemos llegado A nivel 12 Impresionante Seguro que le dará Buen uso A esta caja Caja de piedra Pues ya está Ya tenemos una caja De piedra ¿Vale? Oye Porque es divertido ¿Tú? A ver si hay Hay más gente Que nos den más cosas Ahora entramos En las casas También ¿Vale? Para ver Los niños están preocupados Por el rito de paso Yo estoy preocupado Porque hagan sus tareas Claro Cada uno aquí Tiene sus preocupaciones Las casas Que en la demo No dejaban entrar O no había Habitaciones que no Bueno La mayoría de las casas No te dejaban entrar Están espectacularmente hechas Me gusta muchísimo Como están hechas Vamos a ver Acre Estoy cansado de hacer caminos Pero tal vez quieras hacer Algunos para los campos Fibra de planta Vale Fibra Pero la fe Abre tu inventario Cerra Sartar tutorial Pero no me deja darle Como a siguiente Ah A la E Como Fonis Vale Ah ¿Cómo? Elige objeto Que quiera fabricar Y cumple con sus objetivos Requeridos A ver Aquí no Aquí Aquí no ¿Herramientas? No ¿Fabricar? Vale Pero ¿Dónde tenemos? ¿Sabéis lo que os digo? Yo pongo esto aquí No hay nada seleccionado Voy a usar Ah, vale Vale, vale, vale Que le tienes que dar aquí Para irte a fabricar Y ahora ya te dice Lo que puedes fabricar ¿No? Un contenedor pequeño Pero útil Suelo de tierra Suelo de madera Y suelo de piedra Vale Vale, vale, vale Que tienes que pinchar ahí Para entrar en modo construcción Ok Pues creo que hemos hablado Con casi todo Hemos vuelto otra vez Aquí No hemos mirado La parte de la izquierda Pero bueno Vamos a mirar Porque aquí Esto se puede implantar ya Supongo Supongo Porque si me dejan plantarlo Es porque lo puedo plantar Necesitas más conocimiento Sobre esta planta ¿Vale? Se puede plantar en primavera y verano Y la zanahoria igual Bueno, las zanahorias son en primavera Por ejemplo Así que vamos a plantarlas ya Si o si Vamos a darle a dos Y vamos a hacer por aquí Un huertecito pequeñito Ya sabéis Como En todos los lados Que nosotros jugamos Son cuatro zanahorias Y ocho tomates Ocho tomates, ¿no? Aquí van a caber tres y tres Vamos a romper este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y vale Plantamos esto Entonces Ok Le damos aquí Le damos a la E Lo hacemos aquí Vale Hay que hacerse un poquillo los controles Son un poco diferentes Pero tampoco Es que sean muy complicados ¿Sabes? ¿Dónde hay agua? Agua aquí cerca Hay poca agua Pero aquí hay zanahoria O por lo menos pone eso, ¿no? Sí Están aquí Vale Todas no sé si las podré plantar Pero bueno Plantaremos alguna Y otras pues las dejamos Para más adelante Vamos a recoger más flores Y ahora pues Entregamos algo ¿Vale? Lo que no sé Bueno A ver el agua ¿Por dónde puedo ir? Buah Qué pedazo de vuelta tú Bueno Cuando tengamos esto Un poquitito más limpio Pues Lo haremos más rápido ¿Sabes? Pero ahora mismo Con esto me vale Vamos a hablar con esta chica Pescar ¿Puedo pescar ya? No me hace falta caña ¿O qué? Situa el cursor sobre el pez Para activar el minijuego Manténlo sobre el pescado Para rellenar la barra Vale Sí Ya me acuerdo Yo quiero llenar eso Y si le doy A esto Vale Pescamos Es verdad Había que dejarlo aquí Así Y si se ponía nervioso el pez Había que sacar el cursor ¿Vale? Ya está Y pescaba Logro desbloqueado Vale A ver Un segundito más Porque quiero que veáis Cómo se ponía Cómo se ponía nervioso Porque Ese es el tutorial Y entonces siempre te deja Vale Este es el que acabamos de pescar O es que este es muy sencillo Pero si lo quitas Va bajando Y si se ponen nerviosos Pues eso Aquí en la roca Pues por ejemplo Si igual Ni sumas Ni bajas Atrápalo Pues ya está Ya lo tenemos Ahora podemos tirar Más cosillas allí Y podemos dar Tres objetos diferentes ¿Sabéis? Entonces aquí Vamos a cambiar A esto Tenemos siete más No creo que tenga Energía para tanto A plantar estas Y ya está Y esa pues me la guardo Y ya No, no, no Esa me la guardaré Vale Eh Perfecto Y ahora vamos a ir Pues Aquí A ver Vamos a ir Aquí Y vamos a dar Agarrar Vale Podemos dar Una de estas No Una agarrar Y ponerla aquí Y un tronco Y un tronco de esto Ponerla ahí Por ejemplo Y ya está Ya hemos dado Tres diferentes ¿No? Por ahora Yo creo que por ahora Hemos cumplido Ahora pondremos el cofre A ver si es un cofre Creo que sí Solo necesito un par de días más Y tendré despejado El camino de vuelta A la sabana ¿Cómo? Estos son Diferentes zonas En las cuales Vamos a poder ir Dentro de Cuando vayamos avanzando En lo que viene siendo El juego ¿Vale? Este que nos dice Buak No necesita Mi ayuda Así que he estado Tratando de limpiar Esas rocas Con esta chica Hemos hablado Jisoo Es difícil creer Que Yook Pasará Su rito De paso Hace dos primaveras ¿A dónde Va el tiempo? Los lobos Pueden Captar La emoción De todo Apuesto Que le Le encantaría Que le diera Un premio Oh Arnes roja Pero bueno Vale Pues A ver Jota Un segundo Trabajando junto Contribuye Esto me lo dará Al día siguiente Cosecha Cero de cuatro Cosecha Puede ser Que hayamos plantado Y luego recoge Su cosecha En unos días Puede ser que Plante y cuide De ella Yo pienso Que a lo mejor La zanahoria Y eso sí que vale Rito de paso El clan Se está preparando Para el rito De paso Vale Llevamos 18 De 27 ¿Quién nos quedará? Este chico Que hay aquí Al fondo Este no lo hemos No hemos hablado Con él Creo Ah sí Sí hemos hablado Es verdad Con este chico Sí hemos hablado Se nos está haciendo De noche ¿Vale? La hora la pone En algún momento Yo no veo Que ponga la hora ¿Vale? Esto se puede cosechar Sí Orégano Con esta chica No hemos hablado ¿No? Ata No veo por qué No puedo celebrar Mis ritos de paso Contigo Hago mucho Del trabajo Por aquí Esta tampoco La conozco Darry No veo que Grob No puede tomarse Un descanso De limpiar Esa madera Estoy seguro De que Boa Le vendría bien Su ayuda A Boa Vale Esta será la niña Bor No puede esperar A que comience El rito de paso Seguro que trae Hace chuches Que tare Hace muchas chuches Hace chuches Vale Esta chica parece Mucho mayor Aquí que ahí Es que me estaba rayando La imagen que tenía Igual que el niño ¿No? El bra Bueno El bra Todavía puede coincidir ¿Cómo mola Que tu rito de paso Sea en el árbol de pacha? Más grande Que he visto nunca ¿Y alguno más Que no hayamos hablado Con esta chica? No hemos hablado ¿No? Risi A Ron le encanta Jugar a los huesos Aunque Teti Le gane siempre De manera aplastante Joder La Teti Coño A ver Boda Me pregunto Con este chico Hemos hablado también ¿Seguro? Sí Porque ya Me da opciones A bailar O a hablar Vamos a entrar En las casas Cuidado que nos vamos A quedar sin energía Y no estoy Para hacer mucho El tontito Esto Supongo que será Para comprar ¿No? Cosas Pero vaya Ahora mismo Como que no hay nadie Voy a mirar el mapa El mapa no La J Las misiones Me quedan cuatro Me quedan cuatro Que son los de Este muchacho Que viene por aquí Que no he hablado Con él nunca Con este Porque estaba allí Al fondo ¿Dónde está? Aquí Vale Vamos a hablar Es Jin No Está ocupado Cocinando Pensé que podría Querer ofrecer Una punta de lanza Como yo hice Con mi rito de paso Bueno Pero el rito de paso No es hoy ¿Verdad? El clan Se está preparando Para el rito de paso De mañana ¿Vale? Y me quedan Tres Por conocer ¿Qué tres me quedan? Allá abajo Hay más tomates Que no lo hemos visto Es gigante El mapa Todo esto Podemos plantar Podemos hacer Lo que queramos ¿Vale? Todos estos serán cultivos Y temas de animales Bueno, bueno Y habéis visto Que está muy chulo El tema de los minijuegos Está muy, muy, muy chulo Vamos a volver Vamos a volver Me lo he pasado Es esta de aquí abajo Pero quería ver Un momento ¿Qué había aquí? Esto es lo que están quitando ¿No? Sin energía Vale Es el que no me dejan pescar ¿No? Supongo Vamos a dormir Sí Vamos a poner el cofre Y a ver lo que pasa Demasiado cerca del edificio Demasiado cerca del edificio Aquí lo podemos poner A ver Abrir Vale No hay un atajo ¿No? Para poner las cosas así Rápido Supongo que no Vale Lo dejamos más o menos así Vale No nos deja ordenar Ahora mismo Ya sabéis El juego acaba de salir Bueno Tampoco no le vamos a pedir Esperar al olmo Me sale un baile ¿No? Ahí A ver un segundo Fabricar No tengo Para fabricar Muchas más cosas ¿Se puede pintar esto? ¿Has dicho? Amigo Bien Vale Y solo pintarlo de arriba ¿No? A ver Pintar Joder Que justo he pintado Vale Que chulo Me gusta Me gusta Vale Lo dejamos rojo Porque este va a ser De los materiales Y ya sabéis Como va lo nuestro Que después Pues iremos poniendo De cada colorcito Lo nuestro ¿Dónde duermo yo? Aquí mismo ¿No? ¿Querías irte a dormir por hoy? Sí Vamos a dormir Media horita Que hemos estado jugando Prosperidad del clan Parece felicidad ¿No? Contribuciones Vale Nos dan manitas Es la moneda Supongo Y contribuciones del clan Pues todo esto Vale Tenemos 40 Una manita de esa No sé Turnito de paso El clan ha viajado Muy lejos Para este día Venga A lo mejor Esto no va con Con dinero ¿Sabéis? Esta cinemática Creo que sí Que estaba en En lo que viene siendo La demo Lo que pasa Que la salte rápido Porque Ya sabéis Es una demo No quiero saber nada Del modo historia Prefiero esperar A que salga el juego Y ya ver el modo historia Al completo Como vamos a hacer ahora ¿No? La primera vez Que le pregunté A Pacha Por este día Nos llamó Para que abandonáramos Nuestro antiguo hogar Viajamos lejos Pero ella nos recompensó Con esta tierra segura Y fructífera Muy bien Nos ha dado mucho Hoy la honraremos Con una promesa Yo lo he soltado todo Espero que me den la flor Por lo menos ¿No? Para dejar a lo que vaya Cuando nuestros totems Están listos Para revelarse Ante nosotros En este momento Es cuando Nos pedirán Servir a la tierra Los espíritus Y al clan ¿Vale? Comencemos No, no quiero saltar Yvonne, Freck y Nox ¿Cómo va a sellar Esta promesa? No me acuerdo de nada Con la piedra de Pacha He descubierto La magia del sonido Hoy ofrezco Mi primer instrumento ¿Vale? Yvonne Hemos oído el rugido De tu música El león Cavernario Es el espíritu Que te protege Vale La toca el león Que guay No me acuerdo de nada Es en las aguas de Pacha Donde he aprendido A observar Los movimientos De los peces Hoy Le ofrezco La captura Que me ha dado Esta mañana ¿Vale? Ofrece el pez Le tocará un pez Ah, no Freck Ha demostrado Tu paciencia En las orillas del río Será el oso, ¿no? El animal Que te protege Es osa Vale Que guay Pacha Me ha enseñado El arte De combinar Diferentes ingredientes Para hacer Suculentos platos Hoy quiero ofrecer Mi mejor plato Antes ha dicho La hermana Creo que no No había tocado Un plato No había hecho Un plato En su vida Pero bueno Solo conozco Unas criaturas Que comparte Tu pasión Por la comida El jabalí salvaje Te protege Hostia Qué curioso Ya me tocará A mí, ¿no? Ahí estoy yo Solito Legend ¿Cómo vas a sellar Esa promesa? Las semillas Crecen rápidamente Y se convierten En comida Que poder cosechar Un pescado Que tuve la suerte De atrapar Un pescado no Una flor Que florece Como la amistad Un plato que nos da De la energía Para el día Vamos a coger Semillas, ¿no? Porque Pescado ya han puesto El plato lo han puesto También Una flor La verdad que no han puesto Pero Para a lo mejor Sé más sociable Supongo Y este Para cosechar Lo que a nosotros Nos interesa Vamos a poner Una semilla Pacha Admira tu pasión Por las plantas Tus plantas Crecerán más rápido ¿Has visto? Que te van a dar Un bufo ¿Sabes? Durante generaciones Hemos sido Guiados por los espíritus De los animales Pero hace mucho tiempo Cuando Pacha arrancó Por primera vez En la humanidad De las estrellas Fue Su espíritu antiguo Quien Nos aconsejó Es lo que nos toca A nosotros Ese mismo espíritu Es el que Guiará a Legend El árbol El árbol De Pacha Pues ya está Nosotros somos Pues el arbolito Sean cuáles sean Los planes de Pacha Estamos aquí Para proporcionar Toda la ayuda Que sea posible Vale De acuerdo Y ahora Pues una pequeña Cinemática ¿No? Ahora podrás hablar Con todo el mundo A ver Un momento A ver si podemos Comprar o algo Con este chico No hemos hablado Vale Y esta chica Tampoco Y yo creo Que nos queda Poca gente No por conocer ¿No? Vale Esta ya le hemos entregado La misión Por eso nos deja esto Has ofrecido Algunas Semillas Y se ha revelado Tu Totem Es el árbol de Pacha Vale Pues ya está No nos cuenta nada más Aquí podemos Coger algo No Acre No sé Con quién Me faltará De hablar Tú siempre Me enorgulleces No otra vez Hablar No Quería comer No puedo comer ¿No? ¿Quieres volver? No, espera Con este chico ¿Me has hablado? Sí Es que me falta Gente ¿No? Hoy ya le hemos Completado A lo mejor Es que lo hemos Completado ya ¿Cómo, cómo? Hipotéticamente ¿Cuál sería Mejor líder? ¿Un caballo O un jabalí? Hipotéticamente ¿Cuál sería Mejor líder? ¿Un caballo O un jabalí? Un jabalí ¿En serio? ¿No? Solo piensa En comida A ver Creo que los jabalí Lo son No he entendido Vale Hay Preguntitas De esas Insecretas Gracias por contribuir Tengo algo Que darte Tras el banquete Ah, vale Después del banquete No, pues Nos vamos ya Entonces Nos vamos a ir Con este tío No hemos hablado Un espíritu antiguo Que es un tótem Muy poderoso Creo que tengo Mucho En lo que Meditar Vale ¿Y con esta chica? Sí Sí hemos hablado Vale Bueno, vamos A ver si nos da tiempo A jugar un día más Lo dejamos por aquí Por el primer episodio Está bastante bien Ya sabéis Va Los episodios Van a ser Como en toda la serie Vale Porque estoy aquí Junto a este tío Vamos a hablar con él No puede ser coincidencia Que te encontráramos Hace tiempo Y termináramos Viajando a esta tierra Vale Es lo que nos tiene que contar ¿Dónde estoy? ¿Qué cojones? ¿Pero dónde estoy? Esta es la parte del Del bosque, ¿no? Nueve semillas Ha descubierto habas Pero nos vamos a hinchar De regar, ¿no? ¿Qué? No parece responder Si tan solo pudiéramos hacer Que confiaran en nosotros ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo ¿Cómo se hacía? Establecerse En tierra Esta Inspirando al clan A tener ideas Sobre cómo Mejorar la calidad de vida Objeto requerido Tiempo Necesidad Falta ¿Cómo? No entiendo Acercándose a los animales Del bosque Vale, pero ahora mismo No tengo fibra De esa Si tuviese un poquito De fibra Pues yo me acercaba A los animales Encantado Pero no tenemos Inspeccionar Hablar Oka Oka tiene una idea De cómo acercarse A los animales ¿Dónde está Oka? ¿Oka quién era? Por favor Que me pongan los nombres Al control Eh Ah Casi No me ponen los nombres Mala suerte Pero tendré que buscar A Oka, ¿no? Aquí había algo Para recoger Solo que no me deja No sé dónde ¿Será ahí? No Acre Oka tiene que estar ¿Será este Que está aquí apartado? No sé A ver Ah, vale Oka es el Del lobo Ok Pues entonces Nos tenemos que ir Vale Esta es la parte De lo que Ya os he dicho antes Del bosque ¿Vale? Y aquí están Como las cuevas Que podemos ir Pero ahora mismo Pues no No va a ser lo suyo ¿Sabes? Mira, hay conejitos No me acuerdo Si en la demo Había conejos Creo que no Que no había conejos Vamos para allá Porque creo que Donde tenemos que hacer Cositas es allí ¿Vale? Porque aquí ahora mismo No podemos hacer nada Con los animales Los animales Creo que te acercabas O Como que te lo ibas ganando Y después No sé lo que podías hacer La verdad Porque Creo que No llegamos a hacer nada Con los animales Vale Vamos a ver Dónde está Oka Que está aquí enfrente Justo Tirando por aquí Hay cositas para recoger Por aquí Hay tomates Zanahorias Pero ahora mismo Tenemos bastante Pero vaya Ahora nos acercamos Vale Tú también has visto A esos increíbles animales No parecían asustados Pero tampoco Presentaban Nos presentaban Atención Los he visto Reaccionar a las canciones De los pájaros Así que le he podido Le he pedido a Ivonne Que cante cerca Pero parece que su voz Aunque bonita No funciona Sí Sí que recuerdo Una historia Sobre Sobre animales A los que le encantaba La música Objeto requerido Vale Necesito Puedes Ayudarme A esta idea Podemos hablar De esto más tarde Lo que necesita Es fibra Y lo que yo necesito Es a la chica rubia Esta ¿No? Que es la que me ha hablado Es la de No Esta no es No esta ahora mismo Bueno Voy a volver para allá Vamos a regar Y ahora Volvemos aquí A Esto hay que regarlo Todos los días Claramente Ya sabéis Otro jueguito más Que hay que regar Todos los días Bueno Y cuando no tienes agua Pues ya sabes Lo que toca ¿No? Vamos a recoger La fibra Ahí estamos Podemos plantar más Todo lo que tengamos Lo podemos plantar Ahora mismo Ahora podemos recoger Un poquillo más Y plantarlo Estoy abriendo un hueco Mierda Es para A ver si tenemos Herramientas diferentes Sería lo suyo Y así no tener Que estar confundiéndonos Vale Tabulador Al río otra vez Una idea Boda cree que hay Una fuente de agua Más conveniente Bajo tierra Vale Ver en el mapa Está ahí arriba Vale Ahora vamos a ir haciéndola Poquito a poco ¿Vale? De una en una Tenemos los 23 De oca Vamos a llevarle esto A oca Vamos a terminar de regar Vamos a ir por orden Porque habrá muchas cosas Por hacer Seguramente Y eso Y no podemos Estar en todo ¿Eh? Vale Esto es muy pequeño Que aquí me pone Y que puedo recoger Pero yo creo que no puedo Recoger nada Aunque lo ponga ahí Esto sí que lo podré recoger Eso es orégano ¿No? Si no me confundo Vale Y vamos a llevarle Esto a oca Vamos a ver Eh Los depredadores Parecen haber Eh Evitado esta zona Durante generaciones Así que mi lobo Y yo No tenemos que hacer mucho Para mantenerlos alejados Eh Vale Pero yo quiero Lo de la misión Ayuda a desarrollar La idea de oca Eh Ver idea Listo Y para investigar Oca se ha acordado De una historia Que nos ayudará Vale Tiempo Necesita una idea Eh Necesita un día ¿No? Ya está Se supone que se está Desarrollando ¿No? Ah no Vale Ahora Es aquí ¿No? Vale Teti conocía La fábula Sobre los animales Y la música Me pondré a ello Vale He empezado a trabajar En esta idea Perfecto Y ahora Tenemos que ir Donde estaba Esta chica Eh Ver idea No Ve en el mapa Estaba aquí también Oca no Este Ve en el mapa Allá arriba Ok Vamos a tirar Para arriba Esto es otra Florecilla De estas Y aquí no la marca Vale Los viajes Mientras dormía La siesta Oía el ruido Del agua Bajo tierra Me pregunto Si hay forma De llegar a ella Esto es para hacer Un pozo Seguramente ¿No? Vale Pues Podemos hablar Más tarde Claro Vamos a recoger La piedra En el 2 Le damos Al tabulador Eh Podemos Vamos a recoger La piedra Y después ya vemos Si nos da Para plantar más Vale Quiero hacer primero Las misiones Para ir avanzando Un poquito más En la historia Y para que nos vayan Desbloqueando Cositas Vale Eh ¿Cuánto hacían falta? No me acuerdo Si eran 20 Bueno Pienso que eran 20 Pero vale Creo que si ¿No? A ver J Esta Ver idea 20 Vale Pues sigue aquí Y ahora le damos Clic derecho Descubrir idea Investigar Si acabamos Tal vez podremos llegar Al agua Pero ¿Cómo contenerla? Boda ha empezado A trabajar en esta idea Vale Idea de pozo Sabía yo Que iba a ser un pozo Pero claramente Le damos a abrir Transferir Ah la X Directamente Ah vale Pues ya está Lo transferimos todo Y bueno Espérate Ah bueno Lo de la bolsa No se transfiere ¿No? Tenemos haba Un segundo Las habas Cuando había que plantarla Solo en primavera 4 habas Vamos a plantarla Ya ¿No? Vamos a plantarla Por aquí Un poco aparte Vamos a quitar Un poco de De cosas Por aquí Tenemos 4 nada más Así que La ponemos aquí Vale Y ahora aquí Regamos Regamos Vale Y como nos hemos Hecho este caminito Así todo recto Para nosotros Pues ya está Ahora podemos pescar Unos cuantos peces Lo bueno es que podemos Hacer bastantes cofres No han dado los cofres Ya desbloqueados Eso está bien Yo me acuerdo Que creo que Al principio En la demo No había cofres Puede ser Que no hubiese cofres Y tenemos 3 zanahorias Yo creo que las podemos Plantar sin ningún problema ¿No? Quitamos Las zanahorias Son estas ¿No? Supongo Así que vamos A hacerle hueco Un poquito Y poquito a poco Pues vamos a ir Limpiando Todo esto ¿Sabes? De todas formas Ahora en las siguientes Misiones Nos irán pidiendo Más recursos De estos Que son los Esenciales 2 y 3 Ah pues Si Si Son estos Lo que pasa Es que cada uno Va a crecer un día Diferente Pero bueno Poquito a poco Pues ya lo Lo iremos viendo Vamos a mirar El mapa Rápidamente Aquí pone que hay zanahorias Pero yo no veo Más zanahorias Y por aquí Ponen que hay tomates Podemos mirar A ver lo de los tomates Misiones Habla con Tare Ver en el mapa Hostia ¿Dónde está? Está en el bosque Tú Vale Esto lo tenemos Ahora mismo Y los otros dos Lo tenemos ¿Verdad? Porque este No podemos hacer nada Ya está Ya está hecho Necesita un día Necesita un día Cosecha Y habla con Tare Vamos a hablar con Tare Y vemos a ver Si hay alguien nuevo Por aquí Mira Iloé Con esto no hemos hablado Iloé Qué bonito es ver Por fin Cómo es la primavera Aquí Con el perrete Yo hablo todos los días Con el perrete ¿Por dónde se va? Ah Ahí viene ¿No? ¿Esta chica Hemos hablado con ella? Sí Incluso hemos hablado hoy ¿No? Ver herramientas Vale Amigo Vale Esta chica Es la que te da El hacha Por ejemplo Acre Vale Pues Quiero hablar Con esta chica Que no sé dónde está Ahora mismo Ah Sigue allí Vale Muy bien Vamos a tirarle Podemos intentar subir Un poquito A ver si encontramos algo Pero No me acuerdo Lo que había arriba Podemos mirarlo Ya que estamos aquí otra vez Pues lo podemos mirar Y a ver lo que pasa Vale Vale Venimos por aquí Primer vídeo Va a ser sin corte Y sin nada Vale Todo del tirón Ya sabéis Para verlo Para verlo Y disfrutarlo todo Es bueno verte contribuir Tanto Espero que sigas así Me sobra un secadero solar Espero que te sirva Esto es para las pieles ¿No? Diviértete Limpiaremos Esto más tarde Limpiadero A ver ¿Para qué era esto? Con sus potentes rayos Puede secar Los productos Para conservarlos Mejor ¿Qué producto? No sé Bueno Ya los tenemos ahí Vamos a tirarle para arriba Un momentillo A ver si hubiese algo Aunque suele ponértelo En el mapa Aquí está el tío este Podemos subir Vamos a subir Y lo vemos A ver si hay algo diferente A lo que vimos en la demo ¿Vale? Mira Estas setas Se podían recoger Y aquí hay cositas Estas no Porque están muy chiquitillas Pero estas sí que Se podían recoger Y nos las llevábamos Las zanahorias Supongo que las zanahorias No nos van a dar Mucho dinero Pero bueno Ya lo tenemos A hablar No puede ser Una coincidencia Vale Ya hemos hablado Contigo antes Subimos por aquí Podemos vender Zanahorias Y eso Está trabajando duro ¿Cómo acercarse? Vale No nos atacará ¿No? Yo me he acercado Yo no me acuerdo Si nos atacaba Tenemos una nueva semilla Has descubierto patatas Yo pienso que no nos atacaba ¿No? Creo que eran Amigos Eran friendly Vale Nueva semilla Quinoa Ok Habrá que mirar A ver lo que Y esto Pues Habrá que venderlos O lo que sea Para saber lo que es Más que nada La quinoa Es en primavera Las patatas Son en primavera También Las patatas Seguro que dan dinero En todos los juegos Dan dinero Y todos los juegos Que copian A esta tarde ¿Vale? Las patatas Dan dinero Vale Pues esto supongo Que no estará activo ¿No? Esto sí que lo vimos Un poquito Pero había que esperar A algo ¿No? Este poder aún Queda fuera De tu alcance Tardamos un rato En abrirlo Supongo Vaya Me acuerdo que no fue El primer día Que lo descubrimos ¿Sabes? Y estamos lejos ¿Eh? Estamos lejos Y Y se me está haciendo de noche Tú Vamos a intentar bajar Rápidamente Yo espero que no aparezca Ningún animal así Que nos pueda matar Ni nada ¿No? No tenemos vida ¿No? O supongo O era cuando entrábamos En la No En la mina No había vida Eran como puzle O Había que descubrir Solo zonas Y poco más Por lo menos No recuerdo Que hubiese peleas Ya sabéis Si queréis ver Algún vídeo de la demo Pues ahí lo tenéis En el canal Lo podéis buscar En el Y listo Porque no lo puse En ninguna lista de reproducción Creo Porque claro Era una demo No iba a ponerlo En lista de reproducción Esto ya sí que va a estar En su lista de reproducción Así que lo veas Cuando lo veas Pues tendrás tu lista de reproducción La cual te llevará Te llevará A toda la serie al completo Ya lo estés viendo En 2023 Cuando ha salido El 25 de abril O lo estés viendo En 2030 Sentado en un sillón Y yo jubilado Por ejemplo Yo que sé tío Pues lo verás Cuando tú puedas Y quieras Ya sabes Pero tendrás tu lista de reproducción Con todo Si lo estás viendo El mismo día En el cual lo estoy subiendo Solo estará este episodio Vamos a manchar Vamos a echar uno de estos Vamos a echar uno de estos Por ir vendiendo ¿Sabes? Y ver A ver lo que A ver lo que nos dicen Vamos a gastar Tenemos poca energía La verdad Tenemos tres patatas ¿Podemos poner las patatas? Nos dará Una Dos Y tres Es un pupurrí De todo esto Pero bueno Ya con el paso Del tiempo Pues se irá Mejorando un poquito ¿Qué más De estas teníamos? Teníamos dos de estas ¿Podemos plantarla? Bueno Plantarla se puede Y regarla también Ya está Ya está Porque se nos va a hacer Se nos va a hacer demasiado tarde Y la vamos a liar Así que vamos a dormir Y lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Vamos a dormir Sí Contribuciones Vale Contribuciones Esto Y nos da Veintiuno ¿No? Guardar Supongo que ahora serán Sesenta y dos ¿No? Vale Tenemos sesenta y dos Pero nos pedían Como trescientos ¿No? Para Para el hacha Aguas someras El tótem de Freer ¿Cómo? El tótem de Freer Es difícil de llevar Habla con Freer Vale Pues Mira todo lo que tenemos Habla con Oka Oka Habla con Boda Vale Todo esto Ya lo iremos haciendo La chica de Esto ya ha pasado Y trabaja junto Pues también ¿Vale? Entonces ya Ya hemos hablado con ella Ya no tenemos nada más Aquí se van a poner Las misiones que hemos hecho Y las que están activas Perfecto Aquí Granja Y mascota Otras Podremos tener Vale Estos son los perros Que hay por ahí sueltos ¿No? Los lobos Supongo Vive con Oka Vive con Oka Bueno no Y son monturas Podremos tener Ah bueno Podremos tener animales Que nos lleven Más rápido ¿No? Supongo La granja Profecías Que ahora mismo No sabemos lo que es Y estamos en primavera Día 10 Bueno Estamos en el día 3 Y no sé por qué Acaba en el día 10 No lo entiendo Pero bueno Ya veremos lo que pasa Seguramente A lo mejor hay unas Yo que sé Pretendiente Pretendiente Aquí no tenemos Pretendiente Sí Esta chica Que no conocemos todavía Prer Garrett Y Bon Y Joey Decidme con quién Nos casamos O a quién Pretendemos ¿Sabéis? Bueno La iremos conociendo Poquito a poco Y nada Espero que os esté molando Que este juego Os esté gustando Y decirme si os Pillaríais el juego O no La verdad Es que tiene una Pintaza increíble Ya sabéis Vamos a tener Toda la serie Al completo Aquí en el canal Así que ahora Os podéis suscribir Podéis dejar vuestro like Vuestro comentario Que es totalmente gratuito Y ya sabéis Que Lo vais a tener Completo aquí En el canal Disfrutándolo Podéis hacer Parte Podéis participar Vosotros también Ya sabéis Dándome consejos Diciéndome Que queréis ver Por si Quereis pillar el juego Y todo eso Puedes decirme Mira Legend Yo quiero ver esto Quiero ver lo otro A ver si puedes hacer esto A ver si puedes hacer lo otro Cualquier cosita Pues siempre ayuda Así que Participad por ahí En los comentarios Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Vuestro comentario O suscribí Y abajo en la descripción Están todos los links De tanto Discord Como Twitter Por si queréis Estar atentos Tanto a directo Como a vídeo Pues por ahí Siempre aviso Y siempre os saltará La notificación Y si no Pues Activáis la campanita Que también es gratuito Y listo ¿Vale? Así que Sin nada más Hasta la próxima Chao Chao Chao